Gracias por su gentil compañía. Hoy iniciaremos con la primera tutoría virtual de la materia de géneros periodísticos correspondiente al primer bimestre. Es importante que ustedes, al inicio de su proceso de estudio y organización de las horas que dedicarán a la presente materia, revisen el índice básico. En el índice básico ustedes podrán determinar y identificar que esta materia se divide en dos grandes capítulos. En el primer bimestre, que hemos denominado como la unidad o el gran capítulo número uno, hablaremos de los géneros de opinión. Y en el segundo bimestre correspondiente, hablaremos básicamente de los géneros de opinión. Es importante puntualizar esto porque la materia está dividida en dos grandes áreas. En el primer acápice hablaremos de los géneros de opinión y en el segundo acápice, tres meses después de nuestro proceso de estudio, hablaremos de los géneros de opinión. Bien, empecemos. Insisto que son bienvenidos a esta tutoría. ¿Qué cosas son los géneros periodísticos? Hay tres personajes fundamentales en todo este proceso teórico y práctico de los géneros periodísticos. En primer lugar tenemos a Jack Kaiser, que trabajó en el concepto de los géneros periodísticos. Luego, Luis Gómez trabajó en la teoría de los géneros periodísticos. Y José María Casasuz trabajó en la teoría de la hibridación de los géneros periodísticos. Estos no son otra cosa que tres enfoques aparentemente distintos para abordar los géneros periodísticos. Pero bien, hablemos específicamente de qué cosas son los géneros periodísticos. Los géneros periodísticos no son otra cosa que una fórmula que nos permite ordenar y valorar los acontecimientos. Esta fórmula temática nos permite dividir la información de la opinión. Y es momento de echar mano de un afrodismo, de un clásico afrodismo del periodismo tradicional que viene dado por el británico Scott, que dice Los hechos son sagrados y los comentarios son libres. He aquí la primera característica de los géneros de información. Cuando hablamos de géneros de información nos estamos refiriendo a acontecimientos medibles, palpables, cuantificables y, por supuesto, contrastables con fuentes. En el caso de los géneros de opinión que hablaremos en el segundo bimestre, estamos apuntando al punto de vista, a la posición, al argumento de una persona en específico que un hecho, en este caso un género de opinión, provoca. Hay muchas divisiones o muchas clasificaciones alrededor de los géneros periodísticos. De hecho, si ustedes revisan con atención el libro se van a dar cuenta que hay por lo menos cuatro clasificaciones. Yo he querido traer algunas de ellas para revisarlas hoy. Primero vamos a hablar de la clasificación que hace José María Casasuz, este teórico de la comunicación de origen español, que nos habla de unos géneros informativos, nos habla de unos géneros interpretativos, argumentivos y instrumentales. Los géneros informativos son géneros narrativos. Se concentran específicamente en el hecho, no dan comentarios algunos del hecho, tampoco en algunos casos delatan las características del hecho, sino que se concretan básicamente a lo que más adelante conoceremos como lead periodístico. Los géneros interpretativos, al contrario, son unos géneros mucho más amplios, mezclan la información, mezclan la narración, pero a su vez describen el hecho. Este género, por su naturaleza, requiere una capacidad de observación mayor del periodista y, por supuesto, un proceso de investigación serio, sistemático y contextualizado. Los géneros argumentativos son unos géneros que básicamente ya los desarrolla el periodista cuando requiere un poco más de experiencia y ha dominado esto que en la guía llamamos estilo y lenguaje periodístico. Los géneros argumentativos mezclan el comentario, la opinión y hacen, por supuesto, una evaluación crítica de un hecho o de un acontecimiento específico. Mientras que los géneros instrumentales son aquellos que están muy de moda hoy por hoy en los medios impresos, sobre todo por la introducción masiva de géneros cortos a lo que nos ha llevado las nuevas tecnologías. Los géneros instrumentales comentan cosas en muy pocas palabras, por ejemplo, el caso más evidente es Twitter, que nos obliga a hacer comentarios muy cortos con el fin de que estos mensajes, estos acontecimientos sean muy útiles para el usuario y le permitan, en este caso, a la audiencia o al lector tomar decisiones en un momento específico, decisiones muy rápidas y muy elementales. Luego, vamos a hablar de otra clasificación básica. Esta clasificación proviene de varios autores, pero es la que se amplía de manera muy detallada en la guía, que son los géneros de opinión y los géneros de información. Luego hablamos de la teoría de los sistemas de textos por Héctor Borrach. Estamos hablando de géneros narrativos, explicativos, argumentativos y descriptivos. Y me quiero quedar un poco, si ustedes me lo permiten, y tomarme unos minutos, para explicar esta última clasificación, que es sin duda la más sencilla, la más útil y la más práctica de los géneros periodísticos, y es la que se está aplicando en los medios de comunicación actual, aquella que divide los géneros de información y los géneros de opinión. Y esa será, como lo digo en la pantalla, nuestra ruta de estudio. En el primer bimestre vamos a ver la noticia, la entrevista, el reportaje y el perfil. ¿Cuál es la característica similar de todos estos géneros? Estos géneros anulan la opinión periodística y simplemente se fundamentan en hechos, como lo dije, contrastables, medibles y palpables. Y por otro lado tenemos una segunda clasificación, que son los géneros de opinión, donde estaría el editorial, la columna, el artículo y los elementos gráficos. Cuando hablamos de los elementos gráficos, debemos incluir las caricaturas, la infografía, que está muy de moda, sobre todo por los dispositivos inalámbricos, y, claro, por supuesto, las fotografías. Si ustedes revisan los documentos de estudio, se van a dar cuenta que parte de las dos primeras unidades nos dedicamos a evaluar el mapa mediático del Ecuador. Pues hoy no tenemos demasiado tiempo para analizar estos temas del mapa mediático, pero es importante que ustedes, como nobeles estudiantes de comunicación, se den cuenta que el mapa mediático en el Ecuador tiene dos características o dos grupos bastante definidos. Por un lado está el grupo más antiguo, donde están los medios tradicionales, que en el Ecuador se caracterizan por ser monopólicos y de administración familiar. Y luego un nobel grupo de reciente creación a partir del 2007, y en el transcurso del 2007 hacia adelante, ha tomado muy fuerza, que es la consolidación de más de una docena de medios públicos, que por sus propias características están siendo financiados y siendo auspiciados por el gobierno ecuatoriano. Esos dos grupos de poder en el escenario mediático han creado una serie de confrontaciones y de discusiones que se detallan de manera muy, muy rápida en la guía, pero que es su obligación conocerla. Es importante que usted evidencie las características de ese escenario donde usted está trabajando o donde usted potencialmente quiere trabajar como periodista. Ha sido para mí un gusto poder compartir con ustedes. Agradezco infinitamente su atención. Gracias. Gracias.